Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A gustos y pediatría, ¿cómo les va? Esto estaba vacío, había estado decidido a asignar. Cuando llegamos acá a la gobernación y vinimos al conversatorio, lo primero que la gente pidió fue que le dieran la dotación para poder lograr abrir las salas de cirugía. Es un beneficio para todos nosotros y me parece muy bien, estoy muy feliz. Ya vamos a tener la salud en el mismo barrio, que es muy difícil la salida. Es de buen agrado hoy encontrar esta inversión, innecesaria y justa dentro de este municipio que ha sido uno de los más alejados dentro de estos derechos. Gobernadora, hoy usted está reivindicando el derecho de la gente con esta actividad.